Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mientras voy de camino al interior del estadio, se acaba de hacer oficial la renovación de Dani Ceballos. Va a renovar hasta el año 2027. Hasta ahora las renovaciones que se habían hecho públicas y oficiales, que eran la de Kroos y la de Nacho, falta la de Modric, que seguramente sea el lunes, eran hasta el 2024, o sea un año más. Pero no, Ceballos renova hasta el 30 de junio del 2027. Ya por fin es oficial, después de que mucha gente decía que se iba, que se quedaba, que no tenía minutos, ahora me quedo, ahora me voy, pues bien, al final ha tomado la decisión de renovar con el Real Madrid. Y atención, porque aunque se ha hecho oficial su renovación hasta el 2027, ya sabéis que hay mucha gente que dice que hay muchos mediocentros aquí en el Real Madrid. Al final está Modric, que va a renovar, el lunes lo hará en oficial, Cros, está Valverde, está Camavinga, está Suameni y está Bellingham al final. Eso es mucha competencia, aunque yo creo que todos van a tener minutos, porque la temporada es bastante larga y antes de que se hiciese oficial, leía por Twitter que se iba a hacer oficial esto, la renovación de Ceballos, pero que a lo mejor este año salía cedido. Y la verdad es que tiene todo el sentido, porque podría coger minutos, podría coger experiencia, terminar de explotar y así pues no chuparía banquillo aquí, porque al final... ¡Gracias, hasta luego! Así no chuparía banquillo, así que veremos lo que sucede, todavía el mercado está abierto, lo que sí que ha sucedido ya es su renovación hasta el 2027. Dejadme ahí abajo en los comentarios qué os parece, si estáis contentos o si no. Al final si Ceballos se iba, se iba gratis. O sea que con esto ya te aseguras que si luego hay un traspaso, al menos ganas algo de dinero, que con Asensio no hemos visto ni un duro. Así que nada, aquí este vídeo express, oficial, Dani Ceballos, renovado con el Real Madrid hasta el 2027. El lunes harán oficial la de Modric, que ya es la única que queda. Y bueno, a ver qué pasa con Lucas Vázquez y con Odriozola, que por lo visto los quiere la Juve. Y con el 9, madre mía. Hoy es 23, queda un mes con el tema de Mbappé, con el culebrón Mbappé. Yo no sé si voy a poder aguantar un mes, ¿eh? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy que ya he llegado aquí a la entrada. Dejadme ahí abajo en los comentarios lo que os parece. Muchas gracias y en un rato nos vemos, que arranco directo. ¡Chao!